Aló, desde Santa Cruz, Bolivia, Oscar Puki Gutiérrez. Este poema titula Benedetiana Millenial o el arte de elegir tus batallas. No cuentes conmigo, te lo digo en serio, ni hasta dos ni hasta cinco, no cuentes conmigo. Si es para odiar, o marchitar, o crucificar, si es para apagar la escasa luz escasa, si es para impedir el verano, si es para domesticar la ternura, te lo digo en serio, no cuentes conmigo. Si es para mancillar el precario jardín, si es para secuestrar al colibrí, si es para aplaudir a la guadaña, si es para estercolar la cuadra, va en serio, búscate otro, no cuentes conmigo. Aprendí, a punta de cicatrices e insomnio, a amar este manicomio. Encariñado estoy con sus huéspedes, y como la muerte no admite sobornos, apenas tengo tiempo para intentar el amor. Por eso, señoritos de la eterna menopausia, soldados ad honorem del invierno, no perdamos el tiempo, porque si es para odiar, no cuenten conmigo.